¿Cuántos quieres? Aguanteme las que me puedan dar Ahí está bien, quizás Está bien, está bien No, 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 no Me voy con el techo ¿Dónde vamos? La zona, güey ¿Aca? ¿Cómo la ves ahí? Yo de este lado, ¿no? Acá, güey ¿O aquí? A ver, denle pues, denle pues Diga donde, diga donde, diga punto, pues, ¿qué color? Marqué con amarillo yo, güey ¿Qué tal sus puntos de mapa, güey? Marqué el amarillo, marqué el amarillo Quítenlos de más ustedes Ahora en el mapa, fíjense en el I Un mal perrano de mano, güey Ahí está un pica-pon, güey ¿Hay gente ahí? No Madres Vaya madre, güey ¡A la verga! No sé qué pasó, güey No sé qué pasó, güey No sé qué pasó, güey Grábalo, grábalo, grábalo Está grabado, está grabado, güey No sé qué pasó, güey ¡A la verga! Chale, güey Chale, güey